No todas las tormentas vienen a desordenar tu vida. Algunas vienen a limpiar tu camino. No te preocupes por lo que recibes, preocúpate por lo que das. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Todo lo que se hace por los hijos no se llama sacrificio, se llama amor. Si quieres volar alto, júntate con águilas y volarás. No te juntes con serpientes porque te arrastrarán. Solo quien trabaja por lo que desea sabe cuánto cuesta lo que tiene. Hay gente tan venenosa y envidiosa que necesita sacar un poco su veneno con los chismes para no morir envenenadas. A veces simplemente tienes que salir adelante tú solo, sin la ayuda de mamá y papá. Nunca agaches la cabeza ante nadie, pues nadie es mejor que tú. No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Hay tres cosas que debes mantener en privado. Tu vida amorosa, tus ingresos y tu próximo proyecto. Dedica tu tiempo a quienes te aman incondicionalmente, no a aquellos que te aman solo cuando las circunstancias les son favorables. El débil se venga, el fuerte perdona, pero el más inteligente tan solo ignora. El liderazgo no se trata de estar al mando, es cuidar de las personas a tu cargo. No pidas permiso para volar, las alas son tuyas y el cielo no es de nadie. Qué bonita la gente que no teme volver a empezar de cero, a pesar de los años, a pesar de los daños. Ser positivo no es estar feliz todo el tiempo, es entender que a pesar de los días difíciles, vendrán mejores. El amor sí existe, los amigos sí existen, la lealtad existe. Lo que casi no existe son personas capaces de asumir ese puesto. Si alguien se disculpa y no cambia, no era disculpa, era manipulación. La falsedad, la envidia y la arrogancia son tres hermanas, hijas de la ignorancia. Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros. Y si no puedes ayudarles al menos, no les hagas daño. Encuentra siempre la valentía para hablar y las ganas de aclarar. Porque los silencios pesan como las piedras y las piedras se vuelven muros. Si los muros finalmente se paran. No te desgastes peleando con quienes están en guerra con ellos mismos. Tu autoestima tiene que ser más fuerte que tus sentimientos. Las mejores personas no se buscan, la vida te las presenta.